Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establece hábitat crítico para la conservación de la vida silvestre en los humedales de Montaña Laquist y María Eugenia, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Debido a este decreto, se manifestaron habitantes de las ocho colonias que se encuentran en esta área poligonal, pues temen ser expropiados y perder sus hogares. Aquí somos varias colonias afectadas, el Duraznal, las Flores, Colonia Bienestar Social, debido al decreto que los ambientalistas estuvieron gestionando a nivel federal. Y ese decreto nos está afectando a nosotros como propietarios porque prácticamente pasa en nuestros terrenos. Y ellos quieren prácticamente sacarnos de nuestra propiedad, destruir propiedades que ya están construidas. Pero sí son varias colonias, casas de años que se han hecho, y que ahorita vienen estos señores sin conocer, sin investigar, y nos quieren ahora sí que sacar de nuestros patrimonios, que es una violación a los derechos humanos. Si realmente las autoridades a nivel federal y estatal quieren proteger el medio ambiente y el agua, que no sé, que también yo estoy a favor de cuidar el agua, ¿por qué no corren primero Coca-Cola? ¿Por qué no se bajan los pantalones? Y el gobierno federal, él tiene la facultad, ¿y por qué no lo hace? ¿Acaso porque tiene dinero, son millonadas que le sueltan? En tanto, en un encuentro que tuvo la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, María del Rosario Bonifaz Alfonso, con el alcalde de la ciudad, Mariano Díaz Ochoa, realizado cerca de la zona afectada, le cuestionamos a Bonifaz Alfonso sobre las acciones que se tomarían con respecto a las afectaciones provocadas por la empresa refresquera, la cual se vio interrumpida por los propios inconformes. Secretaria, nos hacían comentarios los colonos afectados por este decreto en el que pueden perder sus viviendas sobre las acciones que podría tomar también el gobierno con respecto a los daños que provoca la Coca-Cola aquí en el municipio de San Cristóbal de las Casas. ¿Qué acciones se pueden tomar también para ser congruentes ante este tema del medio ambiente? Pues lo primero, creo que es muy importante que se comprenda bien todo el problema, que se entienda muy bien cuál es la situación real del agua. ¡Solución! 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 ¡No represión! ¡Solución! ¡No represión! ¡No lo puedo! ¡Solución! Al tratar de retomar el tema, la Secretaria de Medio Ambiente evadió la pregunta y huyó de la mano del alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa. Secretaria, perdón, para retomar el tema. El tema de la Coca-Cola. Ya ha quedado el tema de la Coca-Cola. Está dentro de ahí. Secretaria, disculpe, retomando el tema. Vamos ya. Sí. Vamos ya. Ya. No obstante, el grupo de inconformes buscaba el diálogo con las autoridades. Sin embargo, el resultado fue otro. Como siempre, las autoridades lo primero que hacen es la represión, las policías para intimidar y no es justo. Si realmente las autoridades quieren bien para San Cristóbal, hay tantos, ¿no? Ahora sí que con unos pedazos de terreno, ahora sí que van a... Que quieren solucionar el cuidado del agua, ¿no? San Cristóbal, la mayor parte es humedad. ¿Y qué van a hacer con muchas casas? Y nosotros no es justo que, por ser pobres, nos quieran seguir molestando. Hemos querido platicar con ellos, pero se han cerrado. Nos han dado largas y largas. Nos dicen, sí, los vamos a atender, pero a la mera hora no. Lo único que queremos es que la secretaria de Medio Ambiente que nos dé una mesa de diálogo. Porque nuestra colonia fue afectada por el nuevo decreto que han hecho. Aunque en años anteriores, en 2008, igual hubo otro decreto en donde nos amparamos y salió a nuestra favor la sentencia. Y otra vez nuevamente nos vuelve a afectar. Y no es justo porque nosotros, es nuestro patrimonio, ahora sí que nos costó peso por peso. Entre gritos y jaloneos, elementos de la policía municipal detuvieron a dos jóvenes mecánicos, por lo que los ánimos se calentaron y se vieron obligados a liberarlos después de un rato. ¿Qué estábamos haciendo acá? Pues les dijimos que apoyando, ¿no? Y pues de repente nos dijeron que nos agarraran porque traíamos armas y ya no podíamos hacer nada porque eran varios. Yo me traté de escapar, igual mis compañeros, dos de mis compañeros agarraron. Porque nos estaban grabando, o sea, no tenían por qué grabarnos. ¿Cómo? ¿Te estaban grabando a ti? Sí, me estaban grabando y yo le dije que por qué nos estaban grabando. ¿Y orden el presidente y ese pendejo, ese güero? Pero no lo vemos acá. Vecinos de las diferentes colonias aseguran que están a favor de la protección del agua, pero que aún así van a defender su patrimonio. Queremos defender, porque no es justo que ellos nos quieren sacar de allí y es nuestra propiedad, es el único patrimonio que tenemos y por eso queremos una mesa de diálogo. Hacemos un llamado también a la conciencia, ¿no? De todos, de que nosotros no estamos en contra de la defensa del agua, al contrario, queremos que se siga preservando, pero que no sea a costa de nuestros derechos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.